Hola, quiero hacerte varias preguntas. La primera y la más importante de todas es, ¿quieres ser feliz? Oh, borremos esa pregunta. En realidad, todos los seres humanos queremos ser felices, pero muy poquitas personas son realmente felices, muy poquitas saben cómo ser felices. Una de las razones por las que la gente no es lo suficientemente feliz o no hace su sueño realidad es por sus miedos, es por sus bloqueos traumáticos que quedaron aumentados en tu personalidad justamente cuando empezaste a entrar en tu adolescencia. Todo eso es completamente reprogramable, es completamente editable y de eso es de lo que vamos a hablar y ese va a ser el propósito de nuestra conversación en Conversaciones para el Alma. Nos vemos muy pronto allá. Un gran abrazo para ti. Gracias. 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 Gracias.